Remix Exclusivo Remix Exclusivo Jai Jai Bík, Baba Jai Jai Bík Jai Jai Bík, Baba Jai Jai Bík Te zarabí sasa jay reki, bañi zin se lagre Jai Jai Bík, Baba Jai Jai Bík Te zarabí sasa jay reki, bañi zin se lagre Kaun kaun var dhali gali me, jis karni ka baje Jai Jai Bík, Baba Jai Jai Bík, Baba Jai Jai Bík Tariqo ke uptaan kholi ke raha josab se aage Lada ke lep niyaan se ho sifudu ka punga daage Ankhru mein zhamta ki jola ho, ankhru mein zhamta ki jola ho, tu pe pali Abai ka maga Jai Jai Bík, Baba Jai Jai Bík 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 Jai Jai Bík, Baba Jai 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 Bík Jeeste e alike Vарт Departek смотрите HERE Jai Bík, Baba Jai 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 Bek ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!